El gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, hace negocios con empresas rusas colocadas en la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y permite a Moscú reforzar su influencia en el hemisferio occidental, admitió la ministra de Relaciones Exteriores de Venezuela, Delcy Rodríguez, en entrevista con el grupo de medios en Internet BuzzFeed News. En un reciente reporte, el sitio reveló que el gobierno venezolano, cada vez más alejado de sus vecinos latinoamericanos, ha estado negociando con empresas rusas como la compañía estatal de petróleo Rosneft, el banco Gazprom Bank, tercero más grande de Rusia, y Rostec, el fabricante militar. Las tres compañías fueron incluidas en la lista negra estadounidense en 2014 en respuesta al apoyo de Moscú a los rebeldes de Ucrania y la anexión de Crimea. En febrero pasado, luego de una reunión entre los presidentes de Rusia y Venezuela, Vladimir Putin y Nicolás Maduro, respectivamente. La Cancillería rusa apuntó en un comunicado que hay un nuevo impulso a toda la gama de relaciones ruso-venezolanas. Los lazos entre Caracas y Moscú han tomado un segundo aire bajo el mandato del presidente Nicolás Maduro, mientras Rusia busca mercados fuera de la influencia de Estados Unidos que no están preocupados por la dificultad de esquivar las sanciones de ese país, lo cual ya preocupa en Washington. Notimex.